Música Bendiciones grandes para todos, todavía estamos aquí en Ciudad Bolívar, estamos en el mirador del paraíso, que bendición, gracias al señor que nos permite visitar nuestras ciudades, nuestros barrios, y estoy comiendo un helado delicioso que se llama Tres Leches, muy rico, delicioso, de verdad. Podemos ser muy naturales en este lugar y quiero que me acompañen hasta aquí, Dios bueno y misericordioso, podemos tener una vista también preciosa de Bogotá, desde aquí, desde este mirador, que es el último mirador, aquí en Ciudad Bolívar, miren esa hermosura de Bogotá allá, como se ve de bello, recordándoles nuevamente que nuestras armas poderosas son la oración, así que levántate hoy, y dale gracias a Dios por todas las bendiciones que te ha dado. Jonás capítulo 2, versículo 1 dice, ¿Sabes? Muchas veces estamos metidos como Jonás, que no le quiso hacer caso a Dios, y nos metemos en lugares que no debemos, y Jonás se metió en desobediencia a hacer lo contrario de lo que Dios lo había mandado, porque no quería ir a predicar el Evangelio a Nínive, entonces en desobediencia se fue, pero como el Señor es grande y poderoso, y ve mejor desde arriba, permitió que un pez se lo tragara, gracias, porque fuera la única forma de que él volviera al Señor, y entonces se acordó dentro del pez, te puedes imaginar dentro de un pez, allá tú metido dentro de la barriga, oh Dios mío, Dios lo escuchó, y su oración fue escuchada, y lo sacó dentro del pez de la ballena, hoy Dios te quiere sacar de cualquier problema y de cualquier dificultad, Dios oye, el Señor está con nosotros todo el tiempo, Él quiere salvarte y redimirte, así que voy a orar por ti, Señor oro por cada vida que me está viendo, y te pido Espíritu de Dios que te hagas libertad y los saques de toda cautividad, toda persona en las cárceles, Señor en cualquier situación difícil, trae la libertad por la sangre del Cordero, Señor, te bendigo desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de los pies, y declaro que tu oración fue escuchada, y eres libre por la sangre del Cordero, y te bendigo con toda bendición celestial en el nombre de Jesús, y con este delicioso lado te digo, tienes que venir a Ciudad Bolívar, es muy hermoso, Dios te bendiga, te amo mucho.